El tiro, sin duda la disciplina olímpica que más logros le ha dado a nuestro país, tiene un importante torneo, Fiorella. Del 14 al 24 de septiembre. Sin duda alguna, el tiro es uno de los deportes que a nivel olímpico más satisfacciones nos ha dado, ya que si bien es cierto, nuestra única medalla de oro en una olimpiada la consigue Edwin Vázquez allá por el año 1948 en Londres. Es por eso que la Federación Peruana de Tiro ha decidido repotenciar esta disciplina, consiguiendo la localía para uno de los torneos de escopeta más importantes del mundo. Incluso logra congregar mayor cantidad de tiradores de excelente nivel que una olimpiada. ¿Cómo se logró la sede? La sede la vengo negociando desde el año 2008. Inicialmente solicitamos una Copa del Mundo, que iba a ser el año 2010, por cuestiones políticas decidimos pasársela, cedérsela a Chile, que fue la que se hizo en Concepción en el año 2010, era aniversario de Chile. Y entonces nos pidió el presidente, se la cedimos, y eso nos sirvió un poquito de palanca para agarrar un campeonato mundial, que es de mayor jerarquía. Entonces, eso es todo un proceso. Se presentó primero ante el Consejo Ejecutivo de la ISCF, se preaprobó, luego lo tuvimos que exponer en una asamblea general, donde están los ciento... son como ciento cincuenta y tantos países afiliados, pero habían ciento cuarenta y siete, si no me equivoco. La asamblea, logramos la sede ante otros cinco países, y logramos por la presentación y lo que ofrecimos, jalarla para el Perú. Luego se ratificó, un año después, con el mismo Consejo Ejecutivo. Es todo un proceso, ¿no?, que venimos desde el 2009, como le digas un... La competencia se desarrollará del 14 al 25 de septiembre en nuestra capital, y contará con la participación de nuestros mejores tiradores y los más experimentados, sumado a la juventud de otros deportistas. Nuestros representantes no dudan en destacar la importancia del campeonato. En primer lugar, este es un campeonato mundial, como bien lo mencionó el presidente de la federación, es un campeonato que el nivel de deportista que llegan, realmente es el más alto que existe. Es más alto que una Olimpiada. Por cuanto en un mundial participan tres de cada país, y son los que clasifican en cada país del mundo. Y realmente estamos hablando de más de 500 deportistas que están disparando contra una Olimpiada que dispara mucho menos. No dispara ni... En una Olimpiada debe disparar cerca del 15% de ellos. Entonces aquí tenemos todos los talentos a nivel mundial, y es el momento de demostrar que el Perú tiene niveles altos en este tipo de competencias, lo cual lo tenemos, ¿no? Perú actualmente es campeón sudamericano, somos campeones bolivarianos, quien habla lo es, y seguimos dándole para adelante. O sea, a nivel continental estamos en el punto más alto. Ahora el tema es el seguir dándole para adelante, porque yo creo que la idea es apuntar a Río, y yo creo que en el mundial podemos lograr muy buenas posiciones. Tenemos muy buenos tiradores. Nicolás Guía, que es muy buen tirador. Tenemos a Nico Pacheco, que es un junior que da mucho que hablar. Se prepara bastante bien. Y yo creo que él puede estar entre los primeros en su categoría. Bueno, Quinte habla. Actualmente somos campeones bolivarianos, sudamericanos, y creo que vamos a hacer un muy... No, no creo, estoy seguro que vamos a hacer algo muy bueno. Nico Pacheco sin duda será una de las principales atracciones. El joven, pero a la vez experimentado deportista, ya inicia su preparación para las próximas Olimpiadas. Porque es la primera vez que en mi carrera se realiza este tipo de campeonatos en el país, y bueno, es uno de los campeonatos más importantes sin contar la Olimpiada en el tiro, ¿no? De hecho que sirve como preparación para Río y nos va a ayudar mucho en el tema de experiencia y también, bueno, vamos a tratar de conseguir buenos resultados. Asimismo, el éxito del campeonato debe estar garantizado para poder lograr cede de futuras competencias. Vamos a hacer un buen campeonato mundial acá en organización, tranquilamente podemos lograr en los próximos años Copas del Mundo para Perú, que lo cual nos daría cupos olímpicos directos. Eso sería muy bueno. Y a eso apuntamos, la verdad, ¿no?